Quedan 300 metros. Bueno, esa es la subida. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, un poquito de agua, hombre! Vaya bajadas más chulas que han preparado, ¿eh? Porque el otro sendero también... ¡Joder! Además, tampoco... No soy muy... Porque a veces, joder, te bajan por cada una... ¿Estás para arriba? ¡Arriba, ¿no?! ¡Eso es! So, vamos arriba... ¿Vale? ¿Has bajado? por aquí, por aquí por aquí, por aquí venga, ahora ya a la última ascensión aquí todos esos montes nos hemos recorrido con la peña de arnedo hemos hecho aquí un cuarteto de cabeza ahí hay todos a la marotón de arnedo ahí hay todos, a la marotón de arnedo es el 30, ¿no? 31 de mayo rioja calidad y después unos zapatos por aquí seguimos 51 kilómetros con unos despreciables 2130 desnivel para que veáis que esto no es un paseo estamos haciendo la última ascensión hasta el primer aventuramiento enlazaremos con el descenso de la corta que veis ahí arriba ahí es donde ya empezamos a bajar se está haciendo durito pero bueno 4 horas 34 llevamos pero bueno bien poco a poco dejamos ahí atrás San Lorenzo y las últimas rampitas aquí seguimos parecía que estábamos aquí pero nos ha engañado un poquito tiempo no y exige ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!